¿Qué es el proyecto de los Andes? También tiene realmente su beneficio, no hace falta este tipo de infraestructura en la zona para hacer todo lo que es la actividad de capacitación, así que por eso que lo apoyamos y también en definitiva todo el crédito está volcado justamente a lo que es el desarrollo de la provincia en distintas zonas, acá también en Capital, también se crea otro polo tecnológico, también se va a aportar mucho la capacitación en la zona de turismo para realizar justamente, más que nada, para mejorar la atención al turismo y todo eso, entonces creo que realmente le sirve para la producción, no es un crédito que está destinado a los gastos comunes, gastos corrientes, sino está justamente destinado a la producción, por eso es que lo estamos apoyando y bueno, ya es ley. ¿Algunos senadores plantearon la necesidad de llevar un buen control de este crédito? Comparto totalmente, todos los créditos hay que controlarlos, hay que hacer, sería genial que de acá también del Senado en el próximo año podamos realizar un control, si se ha invertido, qué cantidad y cuánto ha llevado cada proyecto. ¿Cuáles son las principales características de este crédito? Las principales características que son, tiene un largo tiempo, un largo plazo para devolver y aparte de eso la tasa es muy baja en comparación internacional, así que creo que realmente es un crédito que, y lo bueno es que la provincia pueda acceder porque bueno, la provincia se nota que tiene justamente un superávit o tiene las cuentas en orden, entonces eso hace que podamos hacer estos créditos. Son 6 años para los desembolsos y 7 años para comenzar a pagar. Exactamente, eso hace que sea un crédito viable y nos sirva más pensando en la producción, así que realmente vale la pena.